Muy buenos días, bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Estamos transmitiendo hoy una entrevista, un encuentro con quien es el subsecretario Sergio Palmas. Vamos a estar hablando respecto a un nuevo beneficio que van a recibir aquellos clubes, clubes de barrio que a través de un programa destinado a la mejora para todos aquellos clubes que se encuentran acompañando a la sociedad. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo le va? Darío Ramiro lo saluda, un gusto. ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarte a vos, a toda esta audiencia. Y por supuesto, es así como destacaba, ¿no? Hemos reabierto la inscripción para que los clubes de todo el país puedan inscribirse en este programa histórico que es Clubes en Ahora. Mencionaba, me faltó mencionar que ya estuvimos en contacto anteriormente ya hablando respecto a estos beneficios que vienen trabajando ya desde hace tiempo. Cuéntenos, Sergio, ¿qué valores ve en los clubes de barrio que los lleva a trabajar y a volver en estos planes para los clubes, no? Mirá, para nosotros los clubes de barrio, y esto lo destaca siempre el ministro Marías Lámez, son fundamentales en el entramado social, es una célula muy importante de nuestras comunidades, se encuentran además geográficamente a lo largo y ancho de todo el país. En cada comunidad, en cada barrio, en cada pueblo, hay uno, dos o tres clubes de barrio que cumplen un rol social fundamental porque contienen, porque sacan a los chicos de las calles, porque en muchos casos becan a chicos que no pueden pagar su cuota, porque hacen ollas populares, ofrecen sus instalaciones para vacunatorios, centros de testigos, aislamientos, etcétera. Pero además también tienen un rol muy importante en lo que es el desarrollo deportivo, porque muchas veces se disocia estas dos cuestiones y se habla de los clubes exclusivamente por el rol social, que está bien, que es muy importante y que nos acabamos de explicar, como lo hacemos siempre, pero también hay una cuestión que se da en un fenómeno que se da en la Argentina que tiene que ver con la formación integral y también, por supuesto, que incluye lo deportivo, todos nuestros deportistas, en mayor o menor medida, han pasado algunas cosas por el barrio. Dígame, Sergio, ¿qué implica también estos programas que están ayudando, beneficiando a los clubes? Es decir, ¿qué ven en los barrios que implica una mejora de alguna manera para los clubes, para la sociedad? Claro. El programa que se lanzó el año pasado, en el contexto de la pandemia, con la mayoría de nuestros clubes cerrados, fue histórico, fue muy bien recibido por la comunidad deportiva y necesario, además, porque a partir de lo que habían sido castigados los tarifazos en la gestión anterior, la mayoría de los clubes tuvo que destinar los escasos recursos que administran a pagar los servicios. En algunos casos ni siquiera lo pudieron hacer y hoy están arrastrando deudas en ese sentido. Pero, además, no pudieron hacer ni encarar ningún tipo de obra de mejora, ni actualización de instalaciones, ni arreglo de ningún tipo. Entonces, a partir de este programa, que ha sido virtuoso por muchísimos aspectos, los podemos enumerar, tiene, ha devuelto a la esperanza de los clubes, los ha puesto nuevamente en el centro de la escena, que era lo que buscábamos, para que puedan mejorar las instalaciones, para que puedan arreglar un techo, un vestuario, una cancha, un sistema de electricidad, muchísimas líneas de acción que se pueden hacer a través de este subsidio que es el Estado Nacional, y que es importante remarcar. No es un crédito, no es un préstamo, no es un dinero que el club tenga que devolver, sino que es un aporte que hace el Estado Nacional, que este año era de 32.000 pesos aproximadamente, y eso puede variar dependiendo de la obra, sino que, por supuesto, el club tiene que realizar la obra, luego recibirla como corresponde, pero no es más que por parte del Estado Nacional, muy importante para los jueces, que además, como decía, en esta virtuosidad que presenta el programa, sirve para dinamizar la economía, porque alrededor de cada una de estas zonas se emplea al plomero del barrio, al plomero de la cuadra, al papá de un chico que es electricista, a un albañil que es en la zona, entonces se genera empleo genuino en la zona, y además se compra el corralón también del barrio, la tasa de electricidad, la tasa de comida, etc. Con lo cual, también sirve para dinamizar la economía, además de ayudar a los clubes de barrio, que en definitiva sea primordial. Estamos hablando con Sergio Palma, subsecretario hoy de Infraestructura y Competencias Deportivas. Él nos está contando respecto a este programa, Clubes en Obra, que están implementando desde el Ministerio de Deportes. Cuéntenos, Sergio, ¿cuántos clubes ya han alcanzado? ¿Cuál es hoy el objetivo? ¿De qué cantidad de clubes alcanzar con esta segunda parte de este programa? Mirá, durante el año 2020 alcanzamos a más de 100 instituciones de todo el país, 1.141, para ser más exactos, en lo que ha sido un programa absolutamente federal, y que por primera vez en la historia, un presidente de la Nación, en la apertura de la Asamblea Legislativa, destaca a los clubes de barrio, y además, encolumnándose en este programa, que ha sido absolutamente federal, y lo ha destacado el presidente Alberto Fernández. Con esa misma impronta, es que hemos relanzado este programa durante el 2021, en lo que intentamos que perdure a lo largo de nuestra gestión, algo que ya es hoy una política de Estado. El desafío para este 2021, que nos ha hecho ante el ministro Matías Lámez, es alcanzar a más de 2.000 instituciones de todo el país, así que hicimos una primera inscripción a fines del mes de marzo, primeros días de febril, estamos ahora abriendo una nueva etapa de inscripción, para que clubes que no pudieron acceder en etapas anteriores, lo puedan hacer, y además porque algo que ha despertado este programa, es la confianza de los clubes para con el Estado, algo que estaba completamente roto, y muchos clubes no tenían su persuadería jurídica vigente, no tenían sus papeles en regla, porque era más costoso sostener los gastos que implica un contador, un balance, etc., y luego los beneficios eran escatos, o no existían por parte del Estado Nacional, entonces hoy los clubes ven que tener su documentación en regla es redunda en un beneficio por parte del Estado Nacional, y también hay aportes provinciales, así que realmente estamos muy contentos de que este programa, Clubes en Obra, como te decía, ha sido muy virtuoso, porque ha despertado un montón de cuestiones vinculadas a los clubes de barrio, que con esta maravillosa capitalidad que tienen, cuando están hablando del país, nos permite llegar con una política de Estado, y luego nada. ¿Este programa tiene alguna prioridad, por decirlo de alguna manera, para distintas, las organizaciones, por ejemplo, aquellas organizaciones que tengan fines feministas o de colectivos, ¿esto tiene algún tipo de prioridad o es la misma prioridad para todos? Mira, absolutamente, diste en la tecla respecto a algo que nos hemos dispuesto para esta segunda etapa, que tiene que ver con procesar las obras que proponen los clubes, que tengan que ver con el club, que tengan que ver con el género, y que tengan que ver con la accesibilidad, por supuesto, para personas con distintas discapacidades. Ajá, bien. Consultarle, por último, ya agradeciendo también su tiempo, que nos haya brindado su tiempo, ¿cómo ve la posibilidad ya en esta, pensando un poco en el post-pandemia, ¿cómo ve la posibilidad de retornar a las actividades deportivas? ¿De qué manera lo están manejando esto, viendo esto desde la subsecretaría y del Ministerio? Mira, desde el primer momento que se inició esto, allá en marzo del año pasado, venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, y ellos son quienes han manejado, porque han dispuesto los distintos avances alrededor de la pandemia y de cómo vamos dando distintas aperturas. En ese sentido, se ha ido bastante, con pasos pequeños, pero firmes, porque no hemos tenido que proceder en distintas aperturas, así que estamos muy conformes con cómo ha evolucionado el avance de las etapas en cada jurisdicción y cómo se ha ido manejando, con mucho cuidado, las evoluciones que tenemos por parte del área de salud, es que alrededor del deporte, con algunas excepciones, los contagios no han sido relevantes, y por eso es que se van habilitando nuevas aperturas, y esperamos que prontamente pueda estar lo más normalizado posible dentro de este esquema que estamos viviendo hoy en el deporte. Bien, muchísimas gracias, Sergio, por brindarnos tu tiempo. Así hablábamos entonces con Sergio Parma, subsecretario de Infraestructura, Deporte y Competencia de la Nación, nos estaba brindando información acerca de clubes en obra, este importante programa destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio. Muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Muchas gracias a vos, y como siempre a disposición. Un gran abrazo. Hasta luego.